Hola yo soy Fede, y yo soy Nicole, y juntos somos... TECOL! ¿Cómo están el día de hoy? Si sos nuevo en este canal, te pedimos por favor que te suscribas Apretando el botoncito de abajo rojo que dice suscribirse Porque se vienen videos increíbles como este Bienvenidos al 24 horas siendo papá De Baby Milán, es mi primito, es el hijo de mi tía Avión, estamos grabando, gracias Baby Milán es el hijo de mi tía Por lo cual es mi primito Pero resulta que el día de mañana voy a ser la madrina Porque yo lo voy a bautizar Así que si mi tía se muere, el bebé será mío Realmente será nuestro hijo ¿Cómo vas a decir eso? Tía, te amo ¿Qué sentimos en este momento? En mi caso siento nervios, siento miedo ¿Será un buen padre? ¿Tendremos problemas con el bebé? No Bueno, vos no, porque sé que sos muy buena madre O sea, vas a ser buena madre Ay, no, ¿qué dije? Nos encontramos en Miami, Florida, Estados Unidos Aquí es donde Nicole vivió toda su vida Toda su niña Sí, viendo acá, pero bueno Como yo estoy de México, ahora viene conmigo a México Ah, no, todavía no nos damos un beso Y estamos entrando a la casa de la tía En este preciso momento Donde aquí se encuentra Baby Milán Vamos a ver Nicole, ¿qué haces? ¿Estás atrás mío? Ahora llegamos a la casa de la tía Y miren, ya Nicole está comiendo O sea Es que mi tía es chef y cocina muy rico Pues se lo voy a presentar Vengan acá Ella es la mamá de Baby Milán Mi tía se llama Marley Hoy mi tía va a ver cómo voy a ser de madre También Y yo tendré un día libre Me lo merezco ¿No sentís miedo por nosotros? Por tu hijo, mami ¿Por cuidarlo? No, yo pienso que son chicos responsables Y luego no Bueno, ella sabe que yo soy responsable Pero no sabe ¿Dónde está ese bebé? Por él Vamos, llanos Está ahí Acostado jugando con Mickey Vení, vengan Vamos a conocer Nos está mirando Espera, frena Ay, qué lindo Miren eso Hola Hola, hijito Hola, baby Milán Hola, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está riendo ¿Es una señal de algo? ¿Viste la cámara? Saludale a la gente Baby Milán Esa cara Baby Milán Tenemos unas preguntas Para hacerte El día de hoy Decidimos con Nicole Ser tus padres Por un día ¿Aceptas o no aceptas? Entonces Acá el tema es que Vos no podés decir Sí o no O sea, la vamos a hacer Por más que no quieras ¿Sí? Ay, Dios Usted me quiere a mí Baby Milán ¿Estás preparado Para ser nuestro hijo Por 24 horas? Fede va a jugar Con Baby Milán Entonces vamos a ver Si a Baby Milán Le causa risa Fede ¿Están preparados Para que yo Federico y Giovanni Haga reír A Baby Milán? Miren Chiqui no Chiqui 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 Ay, Dios Ay, Dios A ti te dio mucha risa Eso, mi amor A ti te dio mucha risa ¿Sí? No No ¿Usted quiere chupetito? A ver Ay, no sé Que estoy haciendo Ahora es el turno De Nicole Vamos a ver Quien gana No creo que en ella Ay, no Maldita sea No se me ocurrió Esa No, no Me miran Ay Ay No, no, no No podés copiarme No podés copiarme Es algo diferente Me cago No No No, no No te rías Pero mi amor No No podés distraer Si no es trampa Otra falta Este, este Mickey es muy precioso Este Mickey es demasiado precioso Y yo lo hago y lo voy a patinar Chau Baby Milán ¿Usted se hizo popó? Te hiciste popó Mi amor ¿Le levantás vos? Porque a mí me da mucho miedo levantarlo Que se caiga Vamos a cambiar Miren que hermoso cuarto que tiene acá Tipo las nubes Milán Su cuna Este globo para jugar Y llevar como Como abuela Perdón que estemos hablando tanto como bebés Lo que pasa es que uno no puede aguantarse cuando hay un bebé tan lindo Claro Aparte es 24 horas haciendo papás Ay Baby Milán Bueno ¿Cómo va a ser esto Nicole? Explícanos Bueno acá primero hay que sacarle esta partecita de la ropa Porque es la partecita donde ¿Dónde está la coquita? ¿Dónde está la coquita? Es esta parte ¿Sí? Entonces después Le subimos acá Le subimos las piernitas Así ¿Estás pasando bien Baby Milán? ¿Verdad que sí? No Dijo que no ¿Viste? Dijo que no No Mi amor Pásame un pañal que está ahí Claro que sí Pañal Acá está Me siento un padre Yo me acuerdo cuando era bebé Y me cambiaron los pañales de mis padres Y a ver Que era tipo Re mentiroso Que quise acordarlo Ahora le vamos a poner cremita Para que nos irrite ¿En serio? Íntima ¿Viste que bien que te cuidamos mi amor? Ah que lindo Ustedes chicos No están viendo nada De lo que yo estoy viviendo Porque está blurriado obviamente Pero es tan tierno ver esto Ok ahora sacamos el pañal viejo Ponemos por un ladillo Y ahora ponemos el nuevo ¡Sí! ¿Y vos cómo sabes tanto? ¿Cómo sabes tanto eh? Me lo he cuidado antes mi amor Ah a él no No me estás ocultando nada Soy mamá ¿Puedo seguir yo? Ah claro La parte más fácil La quieres seguir tú ¿no? ¡Sí! A ver Hacemos así Y mirá Te voy a pedir que copieres conmigo ¿Sí? Y creo que sea así Porque si no no sé No sé si es así No 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 Quédate quieto Quédate quieto por favor Mi amor ¿Cuánto tiempo? ¡Ay lo rompiste! Lo rompí en serio ¿no? ¡Sí! No rompiste el pañal Y vamos a cambiarle el segundo pañal Bueno Iba Y la tía de Nicol Se llama Marley Nos dijo que podríamos bañarlo Ya que estás desnudo Aprovechamos a bañarlo Entonces Es su hijo Tienen que ducharlo ¿no? Los niños se bañan Miren Quiero mostrarles el baño Que cool que está Ah tipo no tiene nada que ver No pero miren Acá se va a bañar Baby Milán Wow Es una suite presidencial esto Me orinó No Mentira Me orinó Me orinó No te orinó Sí No No lo capté antes Mire carajito ¿Por qué me orinó encima? No Muy bien mi amor Te parecés a mí Haciendo el bullying a Nicol Muy bien Se ríe Se ríe Este chico es De los míos Bueno el problema ahora es Ah lo bañamos Acá lo bañamos Me voy a ayudar un poco En teoría Ese es tu bañero Como él aún no se sienta Entonces yo uso esto Es súper práctico Y está como a tu altura Entonces es fácil bañarlo Pero Milán Tú sos un rey acá en esta casa ¿Sí? ¿Verdad que sí? Claro que sí Bueno Milán A ver A ver ¿Cómo bañarlo? Ay que linda la boca Agüita mi amor Pongas a pensar Lo que debe pensar un bebé Cuando lo meten a bañarse Tipo toca como un líquido Que es agua Y que siente ¿No? Es re estúpido Soy A ver el agüita Mi amor Chicos me siento muy Muy estúpido Porque les juro que no Es como que me falta Mucha experiencia Nicol sabe Porque ella tiene muchas primas Que han tenido hijos Y que han tenido hijas Y ella fue cuidadora De bebés Desde que nació Ella era una bebé Y ya cuidó a bebés Bueno vamos a ir bañando A Baby Milán Y ya estamos con ustedes De vuelta Cuando esté terminado Pronto para cambiarse Unos momentos después Baby Milán ya bañado Ahora es momento De cambiarte chiquito Y acá tenemos mucha ropa Para elegir Ah ¿Tienen tiradores? Sí Tiene tiradores Sí mi amor Ese Milán Hagamos tu primer transición Estás desnudo Y ahora estás Cambiado No 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 Tengo una solución Cuando llora Mira 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 Ah ¿Viste? Bueno como ven No pudimos ponerle La ropa que queríamos ponerle ¿Saben por qué? La ropa de bebé Atrás en la etiqueta Te dice La cantidad de meses Por ejemplo Este dice 6 meses Y Baby Milán Tiene 3 meses solamente Por lo tanto Le queda muy grande Ahora vamos a darle De comer De comer Ah saliste igual que a Nicol Todo el día pensando en comer Ja 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 Abreme Pero deja que lo empiezo Un poquitico Mira como Ay que rico La tetica Que lindo bebé Ustedes se dan cuenta ¿No? Los bebés Nos representan Al 100% Uno cuando está triste Cuando está llorando ¿Qué hace para estar bien? Comer exactamente Mi amor ¿Pareces una mamá en serio? No estás pensando Lo mismo que yo estoy pensando ¿No? Ah Y ahora cambiamos posiciones No porque la estás girando Tiene que ser así Exacto Ahí Estoy con tanto miedo Esto está rico ¿Verdad que sí? Esto está rico No Bueno Lo agarró a Nicol Y está tranquila No llora más Se ve que llora el problema Le estoy sacando los gases De Bebé Milán Porque acaba de comer Y habría que sacarle los gases ¿Saben que hoy por primera vez Me enteré de eso? O sea yo no sabía que existía Sacarle los gases a un bebé Acabamos de llegar A uno de mis restaurantes favoritos Vinimos a comer Y nos trajimos A Baby Milán Entonces ahora hay que bajarlo De la camioneta Hay que bajarlo Miren A ver A ver Primero mi amor Agarra la pañalera Ay que trabajo esto Che Y ahora hay que sacar A Baby Milán De eso me encargo yo Milán Vamos a comer Aunque usted ya ha comido así Ay que linda Mi amor Tiene miedo a que pegar A Cúrrica Ahora hay que sacar el coche A ver ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? No Lo dejé en la casa A mí me dejaste Para ir a buscar la mesa Nos soñamos del coche No solamente nosotros Somos unos malos padres Sino que la verdadera madre De Milán Es una mala madre ¿Qué pasó con el coche? Llegamos Milán ¿Preparado? Lo que hicimos es que resolvimos Con la silla de carro Lo bueno es que era grande Entonces la vinimos Y la trajimos como coche Si No sé si les contamos Pero venimos a comer Un lugar colombiano Que es una de mis favoritos En este lugar Empanadas colombianas Hay una gran pelea Entre ¿Cuál es la mejor empresa En el mundo? O venezolanas O colombianas O argentinas O uruguayas Nunca se va a saber Depende de cada gusto De cada persona A mí me gustan todas Así que no puedo decir nada Las he probado todas Bueno, a comer Siguiente parada Mi amor Hola Ahora quedamos solos Vinimos al dentista Al consultorio de Raúl A ver Ay, qué lindo Cómo entra la puerta El doctor El odontólogo Esta persona fue La persona encargada De hacer los dientes Y a ver Milán Próximamente Milán quiere hacerse una limpieza Quiere hacerse también ¿Se puede hacer? Se puede hacer prevención A los bebés Normalmente lo que se utiliza Es una gasa húmeda Y se le limpian las encías Venden unos cepillitos Que es para secular las encías Se coloquen el dedo Y tienen una pasta Que es de celulosa Que rompe la placa Y se le forman a los bebés Las encías O sea que sí Sí se le puede limpiar las encías Sí se le puede hacer prevención Y limpieza a los bebés Y comienza Siempre de temprano Wow Una clase de ontología Y volvimos nuevamente a la casa Huele a caca Pero caca fuerte Exacto Eso iba a decir Esto es algo nuevo para nosotros En este momento Son las 9 de la noche Ya han pasado 12 horas Me siento un profesional ¿Preparado preciosura? ¿Preparado? ¿Verdad que sí? Estoy contento ¿Por qué se hizo popó? ¿Nos haces bullying con eso? ¿Para qué suframos nosotros? ¿Saben qué? Nosotros Pensamos a ir de fiesta Hoy Pero al final decidimos que no ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a Milán Somos unos papás descansables Claro que sí Es por eso Ah y una cosa Este chiquito se cambia Y se va a su cuna a dormir ¿Por qué razón? Porque como le dijo Nicole Mañana hay que bautizarlo Entonces tiene que estar bien descansadito Porque mañana lo vamos a bautizar Yo seré la madrina Así que tiene que dormirse tempranito Para que este niño Mañana tenga todas las energías Y todas las fuerzas Basta La gente se aburrió Vamos a abrir la caca Por favor Ay ¿Qué? Verde Mirá No hay olor igual Es muy bien Miren esto Ay No se ve La gente no lo ve Pero ve el color por lo menos No, no Ven, ven, pero tú Ven, pero tú Ay Al fin Milán Al fin El trabajo que nos has dado Hoy Mirá quiere ser youtuber él también Ahora Milán Vamos a hacer una cosa Yo te voy a enseñar a decir algo ¿Sí? Dale Si Señoda Si Señoda No Señoda ¿Cómo es? ¿Sabes? ¿Decirlo? No, no, no No dije Es Si Señoda No Bueno No sirve Bueno Vamos a seguir jugando un poco con Milán Mientras Hacemos un poco de tiempo Y se canse un poco Para que se pueda dormir Y seguimos blogueando mañana Milán ¿Sí? Porque mañana es tu bautismo Te quiero Aunque no seas mi hijo Dios Si sos mi hijo Mucho Pero mucho después Mi amor Chicos Ya son las 11 de la noche Y este chiquitín de acá No se quiere dormir Luego de una hora Baby Milán Se durmió Bien 12 en punto Media noche Bueno Ya llegamos a mi casa Dejamos a Baby Milán Con una niñera Que es su madre Durmiendo No es que seamos malos padres Pero queremos ir de fiesta hoy Así que Ya lo teníamos planeado también Así que vamos a ir de fiesta Y mañana En la mañanita Vamos a volver A ir a donde Baby Milán Para seguir cuidándolo ¿Verdad mi amor? Y mañana Termina las 24 horas Nos vamos a ir de fiesta Sí, pero Pero las 24 horas Tendría que ser Nosotros durmiendo con él también Y como no pasamos durmiendo con él Vamos a pasar un ratito más Mañana también Claro Chao Me voy de fiesta Nuevo día Estamos en mi iglesia Como pueden ver Terminamos Bendita Ven acá ¿Qué? Estamos bendita por aquí Porque aquí estás Maldecido Gracias mi amor Terminamos el bautizo De Milán Me quiero tardar el nombre de Milán En mi brazo Ah Acá les dejo unas imágenes Del bautizo de Milán Bueno chicos Terminamos esto Ahí está Baby Milán Es hora de dejarlo tranquilo Porque nosotros ya cumplimos Con nuestro reto de 24 horas Y ya soy su madrina Aunque Le hizo un popó a Nicole hoy ¿Quieren ver? Ponen un play por favor Mire Milán se hizo popó Y acaba de hacer el popó En todo el vestido De Nicole Ayer me hizo pipí Y hoy me hacen un popó Y están todos estos tíos Muy bien Milán Así me gusta Me encanta Que le hagas bullying a Nicole Y bueno Nos vamos chicos Hemos cumplido Es esta luz Muchísimas gracias a todos Por ver este hermoso video Y espero que les haya gustado el video Y si no les gustó Igual denle like Por no que estemos así O sea que salimos de rumba Ayer de fiesta Estamos cansados Pero bueno cumplimos con nuestro reto De todas formas Ponganle like al video Si quieren alguna segunda parte O quizás puede ser con una mujer Quizás No sé No sé No sé Y nada Suscríbanse Es muy importante Sigan nuestros Instagram Nos esperamos mucho Y también No se olviden de comentar Porque últimamente estamos haciendo Muchas cosas De las que ustedes quieren Que nosotros hagamos Porque nos lo deben saber En los comentarios Así que comenten mucho Y nos vemos en la próxima Chao, chao, los queremos Muah 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 Gracias por ver el video.